El bardo compró un caballo y hasta su rancho lo trajo Era un alazancareto de las matitas pintado Le dijo a don Bertín Córdoba, entrename este caballo Trae a carreras perdidas en el estado de Chiapas Le asentó el cuido al caballo pronto sus tiempos quebraba Y a varios a domicilio les va a pedir la revancha Allá en el carril suspiro como les gano carreras De cuadra tuxtla el martillo dejándolo en las trescientas Y al federal de la misma para aumentarles la cuenta El gamito le llamaron Por el color del pelaje Es doble cara el caballo con un andar elegante Siempre les pica primero, poco le gusta empolvarse Que va para la cuadra el chaparral Y para toda mi raza de Oaxaca Con Rogelio Barnica Y para toda mi raza de Oaxaca